Hola. ¿Estamos listos? Yo no soy moderador porque yo no soy moderado para nada, pero de todas maneras voy a pedir que se presenten primero los panelistas y después voy a hablar como algunos minutos tratando de introducir el tema y pasar la palabra a ellos, ¿ok? Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Pablo Bello, soy chileno, soy secretario general de la Asociación de Empresas Latinoamericanas de Telecomunicaciones y pues eso, he sido viceministro del gobierno de Chile del año 2006 al año 2010 y básicamente he trabajado en el sector público durante mi vida profesional. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Camila Urbina, soy de Colombia, soy abogada y vengo en representación de IFLA, que es la Federación Internacional de Asociación de Bibliotecas y la iniciativa Beyond Access, que más tarde les voy a contar qué es. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Inés Martínez, vengo de México y vengo representando al Instituto Federal de Telecomunicaciones, el reciente regulador formado. Ingeniero de Ingeniería en Telecomunicaciones, un gusto estar aquí. Hola, bueno, yo ya me presenté de mañana dos veces, así que voy a hacer los sencillos. Soy Ernesto Majó, de la ACNIC. Ok. Quería tocar en algunos puntos para quizás estimular un poco el debate. Uno de ellos, que es una preocupación en nuestra región y es una preocupación en el mundo, es el uso de porciones del espectro, que posiblemente, que posiblemente, no, por cierto, depende de la fecha de transición, pero por cierto, estarán liberados a partir de la transición de la TV analógica para la televisión digital. Y que son porciones del espectro que pueden, se puede con ellas, con esas porciones que se llama espacios en blanco o el dividendo digital, que son tramos del espectro en las bandas de la televisión, sobre todo UHF, que pueden ser utilizadas para comunicación de datos. Y utilizando tecnologías nuevas, como los radios por software o radios cognitivos. Hay legislaciones o regulaciones en los países más avanzados, ya, definiendo pequeños tramos de ese espectro para uso en aplicaciones locales, con lo que se llama de light licensing, licenciamiento liviano, digamos. Y que permite que emprendedores locales, o centros comunitarios, o gobiernos locales puedan utilizar esas porciones para proveer servicios de comunicación de internet, para varias aplicaciones. Ese es un punto, yo creo, la cuestión de cómo quedan las políticas de alocación de espectro, distribución del espectro en nuestra región, considerando las oportunidades que pueden aparecer con los espacios en blanco y la, 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 como se llama, la, 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 el dividendo digital, ¿no? Porque la TV digital no requiere que uno tenga separación grande entre canales para operar. Y esos, esos son los espacios en blanco que pueden utilizarse para esos fines. Bueno, el segundo, rapidito, es lo que yo llamo la infraestructura legada, que es la infraestructura de telefonía fija, ¿no? Que está ahí, el caso de Brasil, por ejemplo, un caso muy interesante que ya dejó de crecer y empieza a disminuir. Pero, hay nuevas tecnologías que ya están incluso en el ámbito de UIT para aprobar los protocolos respectivos, los estándares respectivos, como G9000, G.9001, etc., que permiten transmisión de datos en, decimos, en la última milla, por esos cables antiguos de teléfono analógico a velocidades de gigabit por segundo. Y, entonces, eso es un parque instalado de cobre, vamos a decir así, que no se puede perder en función de esas oportunidades que esas nuevas tecnologías van a permitir al combinarse eso con anillos o redes de fibra óptica. Y que pueden significar un avance en el acceso, ¿no? Y un aprovechamiento de la infraestructura que no era esperado hasta ahora. Entonces, son dos puntos, entre otros, que ustedes desean poner para la discusión con nuestros colegas acá. Entonces, vamos a empezar de la derecha a la izquierda, sin ninguna connotación política, ¿ok? Con, 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 eh, Pablo, por favor. Sí, bueno, muchas, muchas gracias. Muy interesantes las, las preguntas que nos has efectuado. Nosotros teníamos una breve presentación, cada uno de nosotros, muy, muy corta, prevista, para de alguna manera poder introducir de distintas ópticas los temas asociados al espectro. Mientras se preparan mi presentación, si es posible, quisiera abordar muy brevemente lo que tú mencionabas. En general, yo tiendo a pensar que, nosotros tendemos a pensar que básicamente el cierre de la brecha digital en América Latina será a través de tecnologías inalámbricas. La, la, la cobertura de las redes alámbricas, eh, indudablemente ya se detuvo, en general, y básicamente tienden a estar correlacionados con los sectores de ingresos altos, ingresos medios altos. Y la conectividad alámbrica, que sin duda tiene un potencial muy significativo en términos de, de la capacidad de transmisión, eh, tiende a ser hoy día básicamente demandada para la prestación de servicios convergentes, ¿no? De servicios más avanzados, particularmente servicios multimediales. Pero para lo que es el acceso funcional a internet, eh, y sobre todo con el avance de las tecnologías inalámbricas, la velocidad de despliegue, los menores costos operacionales, y las menores economías de escala, tendemos a pensar, eh, que básicamente el cierre de la brecha digital será, gracias a la cuarta generación, a la tercera generación, y a la quinta generación, y ahí es donde tendremos que hacer los esfuerzos más importantes desde el punto de vista de las políticas públicas. Y para ello, indudablemente, el espectro radioeléctrico es un elemento esencial. Sin duda, en diversos países de América Latina, la transición hacia la televisión digital supone la liberación de espectro. En otros países no. Por ejemplo, en el caso de Chile, la banda UHF está absolutamente despejada. Y por tanto, la transición, el uso de dicha banda para tecnologías de banda ancha móvil es bastante trivial. Pero cada país tiene su realidad en tal sentido, y lo fundamental, por cierto, es que se pueda aprovechar el máximo espectro disponible para dar servicios avanzados. No sé, ¿qué pasa con la presentación? Si fuera posible que la pusieran, es una presentación muy breve, pero quisiera poderla... Presentación, por favor. Gracias. Ahí estamos. Una presentación muy breve que quería simplemente compartir con ustedes. La siguiente, por favor. Básicamente, lo que quería enfatizar es que América Latina, sin duda, ha tenido avances muy significativos en los últimos años en materia de conectividad. El acceso, el crecimiento de la cobertura, el aumento de las velocidades y la disminución de precios reales está más que documentado en los análisis que ha hecho la Cepal. Pero, sin embargo, persisten desafíos muy sustanciales. Y actualmente, solamente la mitad de latinoamericanos hacemos uso de Internet y solamente en uno de cada tres hogares hay conexión de banda ancha. Y, por tanto, lo que nos gustaría que fuese parte central del debate de esta tarde es cómo somos capaces, cómo diseñamos políticas públicas que permitan cerrar la brecha digital. Creo que esta sigue siendo, a pesar de los avances, un desafío fundamental y donde tenemos que concentrar la mayor cantidad de los esfuerzos, tanto desde el punto de vista del rol público como del rol de las empresas privadas. La siguiente, por favor. Nosotros, desde ASIET, hicimos el año pasado una estimación de cuál sería el volumen de recursos necesarios a movilizar en América Latina para poder cerrar la brecha digital. A esto le llamamos el desafío 2020. Lo que quisimos decir es qué esfuerzo tenemos que hacer en América Latina para que de acá al año 2020 podamos acercarnos a los niveles de penetración y de uso que tiene la conectividad en los países más avanzados. Y lo que nos dice este estudio, que es un estudio que hicimos para una muestra de 11 países de la región, pero que es extrapolable, es que se requieren del orden de 400 mil millones de dólares de inversiones en los próximos ocho años para poder cerrar la brecha digital. Es una cantidad, sin duda, impresionante de recursos y significa, si uno analiza las tendencias de cómo la inversión ha ido creciendo en los últimos años, significa hacer un esfuerzo del orden del 10% más que lo que han venido creciendo las inversiones en el sector. Es decir, por el solo hecho tendencial, no seremos capaces de cerrar la brecha de acá al año 2020. Se requiere hacer más. Y la pregunta, por tanto, es cómo podemos hacer más y cómo somos capaces de generar la siguiente, un entorno que favorezca aquello. Y esto se da, este desafío inversor, se da en un contexto en el cual, como bien sabemos, la demanda por datos, la demanda por conectividad, está creciendo aceleradamente. Estos dos gráficos que he querido presentar acá dan cuenta de cuánto más rápido crece la demanda por datos que el número de usuarios de Internet. Lo que significa que el consumo de datos por usuario está creciendo de manera significativa. Y eso se traduce, por tanto, en que los requerimientos de las infraestructuras para dar cabida, para dar curso a esta mayor demanda, son sin duda muy importantes y crecientes. Es decir, tenemos un doble desafío desde el punto de vista de las inversiones. Por un lado, aumentar la cobertura, generar mejor conectividad, más ancho de banda y poder cerrar la brecha digital. Y por otro lado, dar cuenta del desafío que se produce como consecuencia de la mayor demanda por datos. Este es un aspecto muy relevante porque si uno analiza la percepción tradicional, es decir, mire, cada cliente aporta, paga una cuenta o de alguna manera financia las inversiones. Pero lo que está ocurriendo ahora es que cada usuario hace un uso más intensivo de datos, pagando esencialmente lo mismo. Entonces, acá hay un desafío importante desde el punto de vista económico. Y esto se da en un contexto que yo creo que aparece poco en general en el debate de políticas públicas en el ámbito de las telecomunicaciones, y es que América Latina es de las zonas del mundo en el cual el ingreso para los operadores de telecomunicaciones por usuario es de los más bajos que hay. Es decir, si uno ve, estos son ingresos anuales. En el caso de Estados Unidos y Canadá, cada operador recibe el orden por usuario de 560 dólares. En América Latina es de 116 dólares. Es decir, a veces analizamos la variable precio, por ejemplo, y decimos, mira, sí, en América Latina los precios son muy altos. Y es verdad que en América Latina hay precios altos de conectividad relativamente, a pesar de que las tendencias son más bien convergentes y que han bajado en términos reales. Pero lo relevante para efecto de las decisiones de inversión en infraestructura es cuánto es lo que cada usuario es capaz de generar como ingreso a las empresas de telecomunicaciones. Y en América Latina es extremadamente bajo. Es decir, básicamente estamos en los niveles cercanos a África, o de los países más avanzados de África, o de algunos países del este europeo. Pero vis a vis, con los países más desarrollados, con los cuales nos queremos comparar, la verdad es que los niveles de ingreso que se generan son muy bajos. Siguiente, por favor. Entonces, para ir cerrando la presentación introductoria, lo que quería plantear es, tenemos un desafío significativo de inversiones. Necesitamos inversiones. Hay una mayor demanda por conectividad que también se traduce en una presión sobre la infraestructura existente y que también demanda más inversiones. Y por tanto, lo que tenemos que analizar, creo yo, desde el punto de vista de las políticas públicas, es qué condiciones del entorno y qué políticas favorecen que esas inversiones se puedan producir. Y evidentemente, se requiere acá una complementariedad entre el rol público y el rol privado. Solamente el sector privado no será capaz de cerrar la brecha digital, pero solamente el sector público tampoco será. O sea, movilizar 400 mil millones de dólares para el sector público es totalmente inviable, porque supondría abandonar otras prioridades desde el punto de vista social. Entonces, se requiere generar un esfuerzo acumulativo de apalancamiento de inversiones. Y por lo tanto, si uno analiza, bueno, cómo se toman las decisiones de inversión. Es decir, acá lo que estamos hablando es cómo se movilizan recursos y por tanto hay que tomar decisiones de inversión. Y para ello, me parecía muy relevante mostrar solamente en forma muy básica cómo se toma una decisión de inversión. Y cómo somos capaces de generar más inversiones. Y para ello, claro, en la medida en que seamos capaces de que los costos de inversión sean los más bajos posibles, las inversiones pueden ser más en términos de redes, en términos de infraestructura. Es decir, mientras más porcentaje de la inversión se traduzca a infraestructura, tanto mejor. Tanto mejor. Y luego, me parecía importantísimo analizar que en esta ecuación, que es la que permite analizar cómo se toman inversiones, hay variables que son fundamentales. Por ejemplo, el largo plazo. Si somos capaces de crear un entorno de confianza para que los inversionistas, con el apoyo del Estado, tengan una mirada de largo plazo y no de corto plazo, eso se traduce en que las inversiones se pueden desplegar en el tiempo con un horizonte de retorno mucho más razonable. Y eso permite que los precios sean más bajos y permite que las inversiones puedan desarrollarse de la mejor manera. Reducir los costos asociados a las operaciones también contribuye a generar más inversiones. Es decir, hay un conjunto de elementos que tienen que ver con las políticas públicas y que son o proclives para generar inversiones o que son efectos que la tienden a desincentivar. Y me parece que es esencial, cuando analizamos políticas públicas en general, en el ámbito de las tecnologías de la información, el tener una mirada completa respecto de cómo este componente esencial de la conectividad, que es la infraestructura de acceso, contribuye efectivamente al cierre de la brecha digital. Y por último, la última lámina, solamente como mensajes... La siguiente, por favor. Como últimos mensajes, es que creemos que estamos en una oportunidad fundamental, histórica en América Latina. Pero no hay que perder de vista que los que estamos en esta sala, los que estamos discutiendo sobre la gobernanza de Internet y los que estamos discutiendo las temáticas de Internet, en realidad somos una elite privilegiada de conectados. Los que estamos acá somos conectados, usuarios intensivos de Internet y de servicios avanzados de telecomunicaciones. No olvidemos, en nuestras reflexiones de política pública, cuál es el efecto que lo que queremos hacer nosotros, porque somos parte de este mundo conectado, afecta o podría afectar a aquellos que no están conectados. Y por tanto, la pregunta, que me parece que es la prioritaria, que debemos hacernos nosotros, que somos los privilegiados, es cómo hacemos para cerrar la brecha digital e incorporar a aquellos que no están conectados. Y por tanto, para aquello, lo que se requiere es reconstruir confianzas. Que un representante que actualmente está del sector privado, esté esta tarde acá, tiene como sentido el poder generar realmente un diálogo que sea fructífero para conocernos, para entender cuáles son las visiones y las preocupaciones de cada uno. Creo que es el gran valor de un modelo multi-stakeholder como el de la KGF y a partir de ahí construir confianzas y ver la manera efectivamente de abordar los desafíos que son compartidos. Yo tengo la convicción que en el 90% de los desafíos, de los anhelos, que la sociedad civil, que los organismos internacionales, que todo el conjunto del ecosistema digital tiene sobre los desafíos de Internet, son compartidos en buena medida, no iré por todas, pero sí por algunas empresas, tanto públicas como privadas, que son parte de la asociación de la cual soy secretario general. Y por tanto, solamente quería plantear esas reflexiones. Es decir, no nos olvidemos de los que no están conectados y tratemos de generar un diálogo franco, un diálogo constructivo, de construcción de confianzas, porque es la única manera de poder apalancar y sumar esfuerzos para poder enfrentar el desafío de lograr que toda América Latina esté plenamente conectada lo más antes posible. Muchas gracias. Gracias. Hola. Si me pueden ayudar con la presentación también. ¿Atrás? Gracias. Bueno, entonces, como les dije ahorita, mi nombre es Camila Urbino, yo soy de Colombia y vengo en representación de IFLA, que es la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas, y de la iniciativa Billion Access, que ya les voy a contar un poquito qué es. Mi perspectiva es muy desde la sociedad civil, desde un trabajo, digamos, de advocacy, de defensa, del acceso, digamos, visto desde una manera más, cómo cerramos la brecha social al tiempo que cerramos la brecha digital. Entonces, cuando yo recibí el tema de este panel, para mí fue muy curioso pensar en la agrupación que se hizo de la palabra acceso. ¿Por qué? Porque cuando agrupamos temas como alfabetización digital, conocimiento en las TICs, producción de contenido con acceso, yo pienso que estamos incurriendo como en una confusión de categorías, porque acceso de algún modo es cómo esa información llega a las manos del usuario, pero lo único que nos va a permitir cerrar la brecha social a través de cerrar la brecha digital es qué es lo que hace la gente con ese conocimiento que le ponemos en las manos, que es lo que nosotros llamamos apropiación. Entonces, ya no es un tema de entregarle a las comunidades 15 computadores y conexión de banda ancha, o 25 tablets y conexión de banda ancha para toda una escuelita en un lugar rural de Latinoamérica. No, es generar todas las capacidades que vienen de cómo utilizar esa tecnología para generar el desarrollo de las comunidades más vulnerables. Yo trabajo en una organización que se llama la Corporación Macaya, llevamos casi 10 años en Colombia trabajando temas de apropiación en TIC, y lo que nos hemos dado cuenta es que las comunidades más vulnerables donde necesitamos cerrar esa brecha digital es donde necesitamos cerrar primero la brecha social para poder entrar a darle las oportunidades digitales. Por eso me parece muy pertinente el comentario que hizo el panelista previo a mí, porque es un tema de pensar cómo nos vamos a conectar, pero también qué vamos a hacer con esas conexiones. Es decir, yo perfectamente puedo tener los computadores más espectaculares en un centro comunitario y no tener nadie que vaya a buscarlo, o capacitar a una sola persona y esa persona se va del pueblo y el computador se queda sin utilizar. Entonces, es también mirar cómo estamos pensando el acceso y aparte del acceso, cómo lo estamos buscando apropiación. Digamos, la razón por la que estoy aquí sentada es para contarles que las bibliotecas pueden ayudar a cerrar esa brecha social gracias al uso y a la apropiación de la tecnología. Entonces, es como, primero mirar cuáles son los desafíos que vemos nosotros desde la sociedad civil y desde el mundo, digamos, de las bibliotecas en tema de ese acceso y esa apropiación y hablar cómo las bibliotecas pueden ser ese aliado que tal vez ustedes no se imaginaban que tenían, ese recurso que tal vez ustedes no se imaginaban que tenían, pero quisiera cambiarles la opinión sobre qué pueden hacer con las bibliotecas de esos países. ¿Ya está lista la presentación? ¿Dale la siguiente? Bueno, entonces, ¿qué pasa con los desafíos? Pues, primero, vemos que hay unos presupuestos muy limitados, ya lo vimos, y necesitamos encontrar alternativas costo efectivas e inteligentes. Básicamente, de esa manera es que vamos a lograr como realizar el potencial de las comunidades a través del uso y de la apropiación de la tecnología. También tenemos, digamos, la necesidad de fomentar, digamos, y de crear puntos de acceso público a Internet que no solamente lleven el computador y el Internet a esos lugares rurales y recónditos que esperamos estén conectados, sino que traigan toda la apropiación con ellos también, que sean lugares donde se dé alfabetización digital, que sean lugares donde haya procesos educativos para enseñarles a las personas cómo pueden usar esas herramientas tecnológicas para generar desarrollo, tanto en sus proyectos de vida personales como en su comunidad. La siguiente. Y en el tema de fomentar como la creación de contenido local, que era otro de los temas que teníamos planteados en el panel, hay que pensar de dónde sale este contenido. Queremos que otras organizaciones creen contenidos locales, que sean las mismas personas quienes crean estos contenidos locales. Es decir, hay que pensar para quién y cómo estamos creando estos contenidos, quién va a acceder a ellos y sobre todo crear las capacidades para que las comunidades puedan acceder a los contenidos. De nuevo, el tema de la apropiación. Es decir, yo puedo generar todo el contenido local del mundo en el lenguaje que es, haciendo todos los estudios. Y si yo no le enseño a las personas a acceder a ese contenido y a trabajar con él, es como si no hubiera hecho nada. Entonces, aquí es importante un ejemplo que uno de los colegas de IFLA estaba comentando y es que hay que recordar el ejemplo del cajero. Los cajeros electrónicos, digamos que son las máquinas más fáciles de utilizar. A uno nadie le tuvo que enseñar a usar un cajero. La información debería de ser así. Debería de ser accesible a tal punto que sea fácil para todo el mundo entrar a coger esa información y a transformar su vida a través de ella. La siguiente. Digamos que en ese punto es importante crear acciones conjuntas para ver cómo vamos a crear ese acceso y esa apropiación desde todos los niveles de este multi-stakeholder del que hablábamos ahorita. ¿Qué acciones vamos a emprender en ese sentido? También hacen falta lugares públicos donde se pueda satisfacer la demanda del acceso de apropiación y obviamente de tecnología, pero que sean sustentables. Es decir, a mí nada me sirve poner telecentros en cada pueblo de América Latina, en cada ciudad, y yo no tengo cómo sostenerlos. Deben ser confiables, hay comunidades donde los telecentros nadie se acerca porque tiene toda una connotación que genera desconfianza para la comunidad. Y además debe tener personal entrenado, debe tener profesionales que sepan lo que están haciendo. La siguiente. Ahí es donde las bibliotecas entran a jugar un papel espectacular. ¿Por qué? Porque el acceso a la información es fundamental ya no solamente para tener el conocimiento, sino para acceder a un montón de servicios que ahora se hacen en línea, ¿cierto? Para acceder a servicios de salud, a servicios financieros, para acceder a búsqueda de empleo, para acceder a todos los servicios imaginables ahora se encuentran en línea. La siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros encontramos un lugar que es confiable, que la comunidad confía en él, que ya tiene presupuesto asignado porque la mayoría son públicos, que tiene personal entrenado y profesional porque los bibliotecarios son profesionales y que además genera una relación de confianza con la comunidad y la gente sabe que ahí puede encontrar información. Cuando ustedes les dicen la palabra biblioteca, pues lo primero que les viene a la mente es eso. Ahí es donde pueden ir a consultar algo. Pero entonces, siguiente. El cambio entonces es pasar de esa biblioteca clásica en donde ustedes van a buscar información a una biblioteca repleta de algo que a nosotros nos gusta llamar en Billion Access, servicios innovadores. Y es que la biblioteca ya no sea el lugar donde tú vas a consultar un libro o vas a buscar un computador, sino que sea el lugar donde tú puedes acceder a servicios de gobierno electrónico o puedes acceder a consultas de salud o puedes acceder a temas educativos. Son esos espacios que ya están listos para que ustedes los utilicen en los proyectos de desarrollo y de acceso que tienen. O sea, en un tiempo de presupuesto limitado, las bibliotecas modernas pueden ofrecer una forma eficiente e inteligente de alcanzar el desarrollo. Entonces, es el cambio de la biblioteca, silencio por favor, aquí no se pueden entrar los niños, se tiene un espacio distinto, no se puede entrar de tal manera, no puede conectar el computador en la pared. Siguiente. A una biblioteca distinta, donde la gente que nunca ha tenido acceso a tecnología pueda acceder a él, donde los espacios son amigables e innovadores. Siguiente. Entonces, teniendo todos esos aspectos, vemos que teniendo la capacidad física, la confianza, que son de base local, que los espacios son incluyentes, que tienen los profesionales, esto lleva al tema de desarrollo humano que tiene la biblioteca. Siguiente. Siguiente. Entonces, ¿por qué promover el acceso público a las TIC en la biblioteca? Entonces, ¿por qué vamos a llamar a que todos ustedes empiecen a pensar en las bibliotecas como esos aliados? Siguiente. Porque hay más de 230 mil bibliotecas a nivel mundial. 73% de ellas son públicas. Era lo que hablamos del tema de sostenibilidad. Es decir, ya tienen presupuesto, ustedes no tienen que construir nada, ya están ahí. Y 73% de ellas están en países en desarrollo. Entonces, están donde más las necesitamos para cerrar la brecha digital. Hay 13 veces más bibliotecas a nivel mundial que hospitales. Esa es una cifra increíble. Cuando uno piensa la ubicuidad de las bibliotecas a nivel mundial. Y cerca del 86% de los usuarios de las bibliotecas califican igual o mayor confiabilidad el acceder a la información a través de las bibliotecas. Entonces, la gente confía en las bibliotecas como espacios de acceso. Siguiente. Entonces, les voy a contar tres casos pequeños muy cortos. En Guatemala tenemos una biblioteca comunitaria con un nombre muy difícil de pronunciar, porque es una biblioteca indígena. Y en ellas, ellos fueron ganadores del premio de Eiffel, que es una organización que promueve el desarrollo económico, promoviendo el desarrollo económico de las mujeres a través de la tecnología. ¿Qué hicieron ellos? Ellos crearon un centro de negocios y de capacitación para mujeres indígenas artesanas. Con computadores, poquitos. Con recursos, poquitos. Pero generaron un cambio de mentalidad en su comunidad a través de un centro de negocios para mujeres. Siguiente. En Colombia tenemos muchísimos ejemplos con bibliotecas, sobre todo en Medellín, que es desde donde yo soy. Siguiente. Pero este es un ejemplo muy especial. Es una biblioteca que se llama El Laboratorio del Espíritu y queda en un lugar rural en el oriente de Medellín, por el oriente de Medellín, y ellos promueven el desarrollo agrícola a través de educar a los agricultores y a los campesinos de la región para que encuentren en procesos de mejoramiento agrícola a través de la tecnología en la biblioteca. Siguiente. Siguiente. En Uruguay tenemos uno de los ejemplos más especiales que nos encantan a nosotros y es, siguiente, cómo haciendo una alianza biblioteca, TIC y educación, ellos hacen a través de algo que se llama el Plan Seibal, un proceso de apropiación de los procesos tecnológicos en todo el país. Por ejemplo, hay una biblioteca con la que nosotros trabajamos que es en Canelones, en uno de los espacios que ellos tienen, y no solamente hacen apropiación, sino que también hacen mantenimiento de los equipos dentro de la biblioteca. Entonces, es pensar en la biblioteca como esos aliados que tenemos para eso. Siguiente. Entonces, ¿qué tienen todas estas iniciativas en común? Según las oportunidades que ofrecen las TIC. Siguiente. O sea, no es la herramienta, no estamos hablando de entregar las tablets, de llevar la línea. Eso lo sabrán los expertos, ¿cierto?, que tienen la idea de cómo trazar esa infraestructura. Pero se trata de saber qué vamos a hacer con esas herramientas para generar una verdadera apropiación de la tecnología y que eso transforme la vida de las personas de una manera directa y que dé resultados específicos. Siguiente. Porque, claro, en un modelo de apropiación, pues es un ciclo. Yo tengo unas necesidades, la apropiación me las suplementa y vuelven a generarse otras necesidades. Entonces, necesitamos espacios sostenibles. Siguiente. Entonces, ¿qué es BioNaccess? Así de manera muy rápida. BioNaccess es una iniciativa de varias organizaciones internacionales que con el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates. Siguiente. Se comprometieron con la idea de mostrarle al mundo que las bibliotecas son una herramienta que puede fomentar el desarrollo en todos los aspectos. Lo que queremos es que las bibliotecas sean reconocidas a nivel mundial como socios del desarrollo. Siguiente. ¿Qué hacemos? Promovemos el diálogo, el análisis y el estudio, construimos comunidad de bibliotecas y promovemos el conocimiento y la experiencia para facilitar alianzas. Siguiente. Son 11 socios principales. Como pueden ver, hay socios de todas las regiones del mundo, de Asia, de África, de varias partes de América. Y tenemos el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates. Siguiente. BioNaccess tiene 34 miembros en 31 países. 11 de ellos están en América Latina. Siguiente. Este mapa, digamos, es muy especial y es que en América Latina hay casi, debe estar un poquito más alto, pero hay 20 mil bibliotecas públicas. Imagínense lo que pueden hacer ustedes con 20 mil espacios de acceso a las TIC. Siguiente. Entonces, digamos, la invitación y mi único objetivo con esta presentación es que todo el mundo empiece a pensar en las bibliotecas como ese aliado que tal vez no tenía en la cabeza y que ya tiene los beneficios y las ventajas que hablamos ahora que generan la satisfacción de las necesidades y de los desafíos para el acceso y la apropiación. Gracias. 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 Por favor, sigue. Gracias. 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 La inversión que se tiene respecto a ingresos es de alrededor de un 22 por ciento y en el caso de México sí ha aumentado esta inversión, pero sin embargo los servicios siguen sin ser asequibles para la población. Gracias. En cuanto a velocidad de descarga, el país se encuentra muy por debajo del promedio de descarga en tecnología DSL que está por alrededor actualmente de los 3 megabits por segundo, lo cual es bastante bajo. Y finalmente las suscripciones en telefonía móvil actualmente están en un 86.6 por cada 100 habitantes, lo cual nos pone en un penúltimo lugar dentro de los países de la OCDE. Y viendo el sector de telecomunicaciones, hay un índice, el índice de Herfindal que nos dice que sí está arriba de los 2 mil puntos, hay una afectación a la competencia. Entonces claramente podemos ver que los principales mercados del sector están altamente concentrados. Y retomando lo que decía en un principio, he ahí una de la gran importancia del por qué la reforma y de lo que se está buscando en el mercado actualmente en México. Siguiente, por favor. Uno de los artículos que consideramos es de los más importantes que trae consigo la reforma es el artículo 6, el cual entre otras cosas nos dice que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Y aquí es donde hay que hacer énfasis, incluido el de banda ancha e internet. ¿Qué significa esto? Significa que el Estado va a garantizar que el acceso a banda ancha e internet se dé en condiciones de competencia y de calidad. Entonces, ubica dentro de la Constitución el acceso a estos servicios como un derecho fundamental que el Estado va a cuidar a que se provee hacia los ciudadanos. Siguiente, por favor. Y bueno, quisiera enumerar algunas de las acciones que se están llevando a cabo actualmente en México. Me parece que todos coincidimos en que actualmente el futuro del mercado es hacia los servicios inalámbricos. Y entonces, lo que se está haciendo ahora es sí llevar ese acceso y me parece fundamental lo que acaban de presentar, de que no va a ser suficiente con que las personas tengan los dispositivos y tengan la tecnología a la mano, sino que sepan qué hacer con ellas. Actualmente lo que se está haciendo es llevar el acceso a las personas y que lo tengan de una manera inmediatamente disponible. Lo que va a seguir, el desafío que va a seguir es cómo hacer que utilicen de una manera eficiente todos esos servicios. Y bueno, una de las acciones que se están llevando a cabo actualmente y que vienen justo con esta reforma es la creación de una red pública compartida. Esta red pública compartida se va a dar a través de una asociación público-privada. Va a utilizar la banda 700 MHz a través del esquema APP, es decir, va a utilizar los 90 MHz que se pueden disponer de esta banda. Es una red que va a estar basada 100% en datos, va a utilizar la tecnología LTE. Va a tener una venta desagregada al mayoreo, es decir, que no va a vender directamente al usuario final, sino que esta venta minorista solamente se va a poder dar a través de los operadores móviles virtuales. Se prevé que con esta red haya una gran entrada de nuevos servicios. Lo que se está buscando es que es una especie de cambio de paradigma, que ya no haya una competencia por infraestructura, sino que empiece a haber una mayor competencia por servicios. Y bueno, toda esta diferencia de servicios es lo que le va a brindar nuevas herramientas a los ciudadanos para poder hacer un uso eficiente de internet. La política tarifaria que va a implementar la red va a ser de manera competitiva. Y los concesionarios que reciban, bueno, los operadores móviles que tengan servicios a través de esta red, tienen que asegurarse que va a brindar con las mismas condiciones sus servicios. Bueno, y en general ese es alguno de los aspectos más importantes de esta red pública compartida. Siguiente, por favor. Otras de las acciones que se están llevando a cabo y en las cuales el instituto no tiene precisamente a su cargo, pero sí están, que lo está llevando a cabo el poder ejecutivo, ya sea a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o la Estrategia Digital, la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional, son los que se presentan. Por ejemplo, la transición digital terrestre. Se tiene que, antes del 31 de diciembre de 2015, tiene que hacerse el apagón analógico en México, pero hubo un cambio en cuanto a cómo lograr esto. En un principio se instalaban decodificadores en los televisores analógicos para que pudieran captar la señal digital. Ahora lo que se está haciendo es proveer de televisores digitales con acceso a Internet. ¿Por qué se hace esto? Sí es algo que resulta más caro para el gobierno, pero es una política pública que está buscando que también sectores de la sociedad de menores ingresos puedan tener este acceso a Internet de una manera más, que sea más pronto de lo previsto. Hay una política de inclusión digital universal, cuya meta establece que 70% de los hogares y 85% de las pymes puedan tener velocidades de descarga comparables con el promedio que reporta la OCDE. Y entre otras cosas, esta política de inclusión digital también trae otros proyectos que son como el gobierno digital o datos abiertos, y en general una serie de acciones que solicita que hemos visto en agendas digitales de otros países y que hemos visto cómo han evolucionado el servicio de TIC en cada uno de esos países. Además, justo en concordancia con lo que se mencionaba en un principio de que la parte pública y la parte privada y cada quien por su parte pueda llegar a los niveles de acceso que deseamos, no va a ser posible, tiene que ser un conjunto en esfuerzo. Y justamente uno de estos programas que busca eso es el despliegue de redes de telecomunicaciones y un programa de banda ancha en sitios públicos. ¿Qué hacen estos programas? Es buscar aquellos, todos estos sitios públicos que le pertenecen a gobierno, a los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, para poder facilitar un despliegue de infraestructura en ellos. Y así también se va a hacer un estudio de todos aquellos sitios públicos, ductos, derechos de vía o pasos de vía que el gobierno pueda poner a disposición de los operadores y de esta manera hacer que el despliegue de infraestructura se dé de una manera mucho más ágil. Entonces, bueno, en grandes rasgos lo que les quería venir a contar era justamente estas acciones que están llevando a cabo. Algo importante que está pasando actualmente allá es que distintos sectores de gobierno están trabajando en conjunto y están trabajando también en conjunto con los demás sectores, con privado, con academia, con la comunidad técnica, y para lograr todos estos objetivos. Entonces, se busca que la población sea ahora la que detone la innovación, pero hay que darle las herramientas y hay que también enseñarles cómo usarlas. Entonces, esto es lo que tenemos actualmente en México y estoy aquí para cualquier pregunta. Antes de pasar a Ernesto, yo quería una pregunta muy rápida a ti. Eso todo que describiste, que fue muy interesante, ¿tiene que ver con esa legislación nueva de telecomunicaciones que parece que ha sido aprobada ahora en México? Sí, todas las acciones vienen sobre todo por parte de la reforma que se aprobó el año pasado. La ley, lo que se promulgó el lunes es la ley secundaria justamente y ya es el estandarte de salida y de las reglas bajo las cuales hay que operar. ¿Tienes presentación también? No. Hola, buenas tardes. Yo no tengo una presentación formal como para mostrar, simplemente hice unos apuntes como para conversar un poquito. Y naturalmente desde el ACNIC tenemos abordajes complementarios con las cosas que se han estado diciendo. Así que espero hacer un aporte en ese sentido. Cuando hablamos de infraestructura en la región, una de las cosas que nosotros identificamos es la necesidad del fortalecimiento en términos generales de la malla de infraestructura de la región. Es claro que existen déficits en distintos países, que existen déficits en la configuración de esa malla al interior de la región y al interior de los países. Y es en ese sentido que entendemos que hay, mostrado un poco por lo que planteaba Pablo, hay un déficit endémico de infraestructura en la región, un déficit muy grande, y que a su vez ese déficit no se amplía, pero tampoco permite seguir el ritmo de crecimiento de internet y de crecimiento de las necesidades de uso de esa infraestructura a partir de nuevos servicios que se van desarrollando día a día, permanentemente. Y a su vez también tenemos una topología, una configuración histórica de esa red, que como decía, no tiene una forma de malla, sino tiene una forma de embudo, de algún modo hacia el norte o desde el norte, y que está dada obviamente por el propio origen de la red y de los servicios, pero que, como digo, al no existir un desarrollo de los servicios en la región y un crecimiento de esa malla, de algún modo es un círculo vicioso. No existen nuevos servicios y nuevas capacidades en la región porque no hay infraestructura, y no hay infraestructura porque no hay demanda por esa nueva infraestructura. O sea que ahí hay un aspecto que naturalmente es de importancia para trabajar en términos de políticas para romper con ese círculo vicioso. La infraestructura por sí misma no garantiza el desarrollo, el desarrollo de internet, el desarrollo de la región, pero la falta de infraestructura es una limitante fuerte al desarrollo de la región. Entonces, la infraestructura, de algún modo, es una condición habilitadora para que efectivamente exista un crecimiento y un desarrollo de las economías de nuestros países. Algunas barreras que identificamos en estos temas, algunas barreras que son, de algún modo, regulatorias, pero no en términos económicos de regulación de la competencia, sino en términos muchas veces de regulaciones del uso del territorio, que a veces son aspectos no tan visibles, pero que tienen impacto directo en el despliegue de infraestructura a nivel de los países. Muchas veces hay normativas complementarias, contradictorias, entre los ámbitos nacionales, estaduales o provinciales y municipales, que limitan el despliegue de infraestructura, el despliegue físico de esa infraestructura. O sea, no es tanto una razón económica, que sí la puede haber, pero también muchas veces hay factores normativos que limitan el despliegue de esa infraestructura. También nos parece importante el que la consideración de esta interconexión, del fortalecimiento de esta malla regional, esté considerada dentro de las agendas regionales. No siempre se hablan de estos temas en los ámbitos intergubernamentales, muchas veces pasan desapercibidos, y entendemos que el poder incluir estos aspectos dentro de las agendas intergubernamentales, contribuiría a identificarlos, a los problemas, a verlos, y eventualmente a encaminar soluciones de políticas para su solución. También en este nivel de aspectos, de barreras identificadas, como decía, hoy decía que es necesario generar contenidos a nivel de los países, y eso es algo en lo que creo que estamos todos de acuerdo. Pero para promover la creación de contenidos en nuestros países, esos contenidos no siempre están siendo alojados en nuestros países. ¿Y por qué ocurre eso? Porque las condiciones que obtienen, no tanto de costo, pero sí de capacidad y de soporte, muchas veces es mejor fuera de la región que dentro. Entonces, eso es un poco paradójico, y realmente es un tema que debiéramos enfocar fuertemente. Realmente es necesario trabajar en términos de crear nueva infraestructura que permita alojar esos contenidos en la región para la región. Y también otra cosa importante, muchas veces existe cierta competencia entre los países, cuando un proyecto se localiza en un país, a veces existen ciertos recelos, o se entiende que eso puede generar una pérdida para los países vecinos. En realidad, es un beneficio para la región. Y es un beneficio, y sin duda va a ser un beneficio para los usuarios, para los ciudadanos de cada uno de los países. Entonces, por supuesto, para el país en el que recibe esa inversión, o esa nueva infraestructura, pero también para aquellos países que son vecinos y que van a verse beneficiados de esa disponibilidad en la región. Bueno, hace ya muchos años venimos hablando del despliegue de planes de banda ancha a nivel nacional, y entendemos, por supuesto, que esto es de alta relevancia. Hay distintos modelos, hay distintas iniciativas a nivel de la región. Nos parece que estos planes tienen que ser inclusivos con los operadores que existen, integrando a los operadores en el despliegue de esos planes de banda ancha. Que la infraestructura que se genere, la nueva eventualmente, la eventual nueva infraestructura, esté disponible para los operadores, y que en definitiva permita fortalecer la competencia y ayudar a disponibilizar los servicios para los ciudadanos. Naturalmente, que bueno, como decía Pablo hoy también, a partir de la pregunta que hacía Carlos en relación a cómo se va a lograr cubrir esa brecha digital, que hoy estamos hablando de que hay un 50% más o menos de la región que no está integrada a Internet. Y que es un 50%, un poco más, un poco menos, pero que es un promedio, y es un promedio que no muestra la realidad de los países, y no muestra la realidad interna de cada país. Hay países que hoy están en 14, 16, 20% de penetración de acuerdo a la población. Es decir, y hay otros que están en el 60, 70, 80. Quiere decir que hay una desigualdad importante y esta necesidad de inversión es prioritaria en estos países. Aquí, bueno, hoy estamos en El Salvador, en Centroamérica, ocurre acá este foro, El Salvador tiene una penetración del 27%, está dentro de los países de menor penetración de Internet, y el conjunto de países centroamericanos, a excepción de Panamá y un poco Costa Rica, están todos por debajo de eso. Están en torno del 15, 20%. Así que esta región en particular es una región en la que este tema es absolutamente prioritario. O sea, efectivamente identificar las formas de potenciar la inversión y potenciar el espliegue de infraestructura que permita el acceso, la conexión, el involucramiento de nuestros ciudadanos en el mundo digital. Algunas iniciativas en las que la CNIC está involucrado que tienen que ver con esto, tienen que ver con el fortalecimiento de la infraestructura, fortalecimiento en términos no tanto de construir capacidades, porque no es nuestra función, pero sí en términos de dotar a la red de valor y dotar a la red de estabilidad y aspectos que mejoren y permitan la localización y la calidad de los servicios para los ciudadanos de la región. Hace ya muchos años venimos trabajando en un viejo proyecto que es el de la instalación de servidores raíz, servidores de DNS en nuestros países, hemos ayudado a la instalación de más de 15 servidores raíces en la región, esto no es un trabajo de la CNIC aisladamente, como todo lo que hacemos, lo hacemos en coordinación y colaboración con diversos actores, estos servidores han sido alojados por entidades gubernamentales, por universidades, universidades públicas, universidades privadas, por cámaras empresariales, asociaciones de operadores, es decir, hay una... y por supuesto que quienes son los administradores y tienen la responsabilidad de administrar estos servidores raíz a nivel global, son entidades también de muy diversas características y CAN ha tenido un rol muy activo en los últimos años con el despliegue de copias del servidor L. También hemos trabajado y estamos trabajando en potenciar el desarrollo de los puntos de intercambio de tráfico y lo hacemos de distintas maneras, lo hacemos promoviendo las discusiones técnicas a través de lo que es el foro de interconexiones, un foro en el cual muchos de los que están aquí participan, pero también lo hacemos a través del entrenamiento y la creación de capacidades técnicas en los puntos de intercambio de tráfico con los equipos técnicos de esos puntos de intercambio de tráfico. También, como decía, esto no lo hacemos aisladamente, no lo hacemos solo, hay un proyecto en el cual estamos trabajando conjuntamente con la Internet Society desde el año pasado y con el financiamiento de Google justamente para promover la instalación de nuevos puntos de intercambio de tráfico en nuestra región y también que esos puntos de intercambio de tráfico sean también elementos aglutinadores, elementos de fortalecimiento y de potenciar la red, alojando servidores en raíz, alojando otra infraestructura que tenga que ver con brindar estabilidad a la red de nuestros países. También lo hacemos creando comunidad. Las reuniones de la NIC son una instancia muy fuerte de creación de comunidad donde la gente se reúne, intercambia, comparte sus problemas, comparte sus iniciativas, generosamente comparte sus experiencias y aprende de la experiencia del otro. Bueno, esto creo que es muy importante. También ahí ha estado creciendo lo que es el Peering Forum, que es una iniciativa que también otras entidades han estado impulsando, como Internet Society, como Google, más reciente Microsoft. Bueno, también es un espacio que entendemos que ayuda a la mejora de la infraestructura de la red. Bueno, esta era un poco las reflexiones o los comentarios que tenía en relación con este tema. Y bueno, ahora entonces doy paso a Carlos para que haga las preguntas disparadoras. Gracias, Ernesto. Yo voy a hacer preguntitas rápidas y enseguida paso. ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque de repente no hago ninguna pregunta y ya paso a la gente. ¿Termínalas? ¿Ya terminó? Bueno, a menos 20 minutos para conversar entre todos. Ok, rapidito, algunos comentarios, muy rápidos. Aquí con Pablo, con Pablo, yo tuve algunas dudas sobre la presentación, muy interesante en general, pero una de ellas es la cuestión del precio al usuario final, el precio por usuario medio en la región. Yo no sé los otros países, pero la experiencia en Brasil para el usuario móvil es, como muestran los relatores de la UTA, que están entre los más caros del mundo. Entonces, estamos completamente fuera de esta medida. No sé cómo pasa, qué es lo que pasa en los otros países de América Latina. Quizás sean tan bajos que tiren ese arco para abajo. Pero eso es una de las cuestiones. No sé cómo hace esa medición. Y claro que el precio es muy elevado y está habiendo una reducción, pero sigue siendo, porque está habiendo una reducción en otros países, pero sigue siendo muy, muy elevado. Y una otra cosa sobre la infraestructura, es que hubo una experiencia muy interesante ahora con la Copa. de, ¿cómo se dice en español? Compartilamiento. Sharing. Compartilamiento de la infraestructura para la ciudad de CED, en que las cuatro grandes operadoras usaron las mismas torres, pero eso no es común, eso no es la práctica. El ejemplo que Inés da de esta red pública, no es de ninguna manera la práctica. Lo que sube los costos, ¿no? Porque todos tienen que replicar la misma infraestructura, disputar espacios preciosos en las áreas urbanas, porque no puedes poner antenas en cualquier lugar. Y esa disputa es muy fea. Entonces, si esa estructura puede ser compartida, ahora encontré el nombre, compartida, se optimiza la red y se reducen los costos operacionales. La otra cosa interesante es la extensión de la red a áreas consideradas complicadas. Yo fui enseñado, entre comillas, por las operadoras en Brasil, que en la Amazonía solamente hay una solución, satelital, porque no se puede pasar fibra por los ríos. Y ahí viene la red nacional de investigación de Brasil y está justamente haciendo eso, pasando fibra por los ríos. Y la red nacional de investigación es un centro de excelencia en Brasil sobre esas tecnologías. Entonces, esas son preguntas que yo tengo, porque esas cosas son cosas que llevan a una mejor relación, beneficio-costo para las mismas operadoras, ¿no? Compartir infraestructura, crear, participar activamente de los puntos de intercambio de tráfego y todo eso. Y ahora para Carmen, Carmen, ¿no? Carmina, eso. Esa cuestión de las bibliotecas públicas, tampoco sé cómo es la situación en otros países. Pero mi ciudad, por ejemplo, tiene 200 mil habitantes en el interior de São Paulo, una ciudad considerada rica, y no tiene una biblioteca pública. Tenía y se acabó. Hay bibliotecas en algunas escuelas, pero no son accesibles al público. Entonces, yo encuentro fantástica la idea de potencializar el trabajo de las bibliotecas, pero el problema es la presencia de ellas, que es muy... Tenemos 5.600 municipios y casi ninguno tiene una biblioteca pública en que se podría hacer eso. Y la segunda cosa es que hay costos, sí, adicionales implicados para mantener sistemas, para dar soporte y para formar la gente. Entonces, no se puede decir que el presupuesto mismo de una biblioteca pública podría, con una pequeña adición, cubrir eso. Probablemente no. Además, hay problemas de conectividad en la mayoría de los municipios, que necesitan ser resueltos para que eso funcione. Aquí está André Barbosa, que tiene experimentos usando la televisión digital, y con ese sistema interactivo de la televisión digital, que puede ser una solución en muchos de esos casos. Pero esa es solamente una observación que yo quería hacer. Y, bueno, Inés, encontré tu presentación fantástica, y esa idea de la red compartida es muy, muy interesante. Gracias. Bueno, Ernesto, ya conocemos todo el trabajo que hace la CNIC, y sí que... Entonces, si quieren comentar algo antes que yo abra a las masas. Sí, muy bien. Bueno, me parece muy interesante las dos preguntas que me haces. Entonces, a precisar respecto de lo que mencioné en la presentación, una cosa son los precios, y otra cosa es cuánto es lo que se recauda por usuario. Son conceptos completamente distintos. Mencioné en la presentación que efectivamente los precios por los servicios de telecomunicaciones en América Latina son todavía más altos que el promedio de la OSD. Si bien la tendencia es a la baja, y hay una tendencia más bien convergente, sobre todo en los últimos cinco años en términos reales, todavía los precios unitarios por los servicios son más altos. Pero acá la variable relevante, sobre la cual yo quería hacer hincapié para efectos de los temas de inversiones, es cuál es el ingreso que cada usuario produce para una compañía de telecomunicaciones. Porque, claro, cuando se habla de precios, aparece así como en las discusiones, hay alguien que se está haciendo muy rico por estos precios. Y no es verdad. Y no es verdad. La realidad es que el ingreso promedio que hace un usuario de telefonía móvil en América Latina al mes es de 10 dólares. Mientras que en Estados Unidos es sobre 40 dólares. Mientras que en la Unión Europea es del orden de 20 dólares. No, no, no. Lo que estamos hablando es precios unitarios por consumo. Lo que ocurre es que en América Latina y en los países menos desarrollados, digámoslo, hay una base muy importante de usuarios de prepago. Que la verdad es que generan un nivel de ingreso muy bajo. Muy, muy bajo. Y, por tanto, cuando uno va al promedio de cuál es el ingreso promedio efectivo que se genera por cada uno de los usuarios, ese nivel es extremadamente bajo. Y eso es un problema. Porque, justamente, el ingreso por usuario es lo que desde el punto de vista privado, y por eso creo que es importantísima la colaboración público-privada, pero desde el punto de vista privado, hay usuarios que son, o los usuarios de América Latina en general, en promedio son poco atractivos desde ese punto de vista. Entonces, no hay que confundir. Efectivamente, los precios tienen que seguir a la baja. La competencia es el driver fundamental para que los precios vayan a la baja. En América Latina la competencia ha ido aumentando en muchos países, y en otros las regulaciones lo van a favorecer, como es el caso de México. Pero es distinto hablar de precios que hablar de lo que se llama ARPU, el Average Revenue Per User, que es el indicador que yo utilicé y que da cuenta de qué tan atractivo es un usuario, o cuál es el aporte de un usuario a la rentabilidad de las redes. Ese es un primer punto. Lo segundo es lo de la compartición de infraestructura. La verdad es que la compartición de infraestructura, desde nuestro punto de vista, tiene componentes extremadamente valiosos, particularmente en sectores rurales, sectores más apartados, en los cuales la rentabilidad de invertir en tres redes o cuatro redes es bastante escasa. Pero acá no hay que perder de vista un aspecto que yo considero que sigue siendo muy importante, y es que la competencia de infraestructuras es extremadamente más vibrante y más fuerte y más importante que la competencia de servicios. Y ahí tengo una pequeña diferencia respecto a lo que tú mencionabas. En América Latina lo que hemos visto es una competencia muy importante en los últimos 10 años por cobertura, cada red que se ha desplegado, sobre todo en tecnologías inalámbricas, ha hecho una competencia por cubrir más territorios. Hemos vivido en América Latina una competencia muy interesante en términos de qué empresa introduce antes tecnologías más avanzadas. Y de hecho en algún momento era, bueno, esta es la primera empresa que da 3G en América Latina, la primera que da 4G, la primera que da... O sea, ha habido una competencia de diferenciación tecnológica que es extremadamente importante para explicar lo que ha ocurrido en América Latina en los últimos 10 años. Pero es que además ha habido un proceso de innovación en servicios y en aplicaciones y en desarrollo que solamente se sustenta, a mi entender, por la capacidad de tener diversas redes. y la posibilidad de tener un mix tecnológico complejo. América Latina llega a su desarrollo en el ámbito de las telecomunicaciones en un estadio de tecnología distinto al de los países más desarrollados. O sea, nosotros no llegaremos a 40%, 50% de penetración de redes alámbricas porque estamos en un momento distinto, no solamente por razones de ingreso o por razones tecnológicas, sino porque estamos en un momento distinto en el cual las tecnologías inalámbricas tienen un nivel de madurez y un nivel de desarrollo muy superior al que hace 20 años o 15 años tenían las redes alámbricas. Y por tanto, esa diferenciación de mix tecnológicos con soluciones diversas, con cable modem, con fibra, con coaxial, con 3G, con 4G, con lo que venga hacia adelante y esa competencia de soluciones tecnológicas creo que es fundamental para consolidar un mercado que sea mucho más competitivo y que le brinde a los usuarios soluciones atractivas y menores precios. Entonces, a mí me parece que es fundamental perseverar. Sin desmedro que pueden haber acuerdos para compartir infraestructuras, ojalá idealmente infraestructura pasiva, por ejemplo, fibra, o sea, compartir fibra es de todo sentido, pero compartir infraestructura activa tiene como contrapartida que se reduce la competencia en el mercado y eso hay que tener cuidado de que no terminemos generando una suerte de monopolios que terminen siendo estáticos, que no tengan incentivos a la innovación tecnológica, que bien, se desarrollen en cuarta generación ahora mismo, pero luego, ¿hacia dónde van? ¿Cómo se mantienen? Es decir, que entremos a una lógica en la cual se pierde ese factor dinámico que me parece que es esencial. Gracias. Rápidamente, para comentar un poquito sobre lo que dijiste. Primero, digamos, yo pienso que la solución de los lugares donde solamente hay bibliotecas escolares, que es como lo que estabas contando ahorita, es tratar de empezar a abrir esas bibliotecas escolares para la comunidad. Nosotros hemos tenido experiencias muy exitosas donde la biblioteca está en el pequeño colegio, en la escuela pequeña que tiene la… y lo que pasa es que, por ejemplo, se abren al público después de que termina la jornada, digamos, académica. Y el otro tema del presupuesto, yo siento que mi idea era más para decir, bueno, si uno tiene un presupuesto para hacer un proyecto de acceso, ese presupuesto pues puede potencializarse si ya tengo el lugar donde se va a hacer, si ya tengo el personal que me puede ayudar a hacer la capacitación, ¿cierto? Entonces, no es necesariamente que la biblioteca va a cubrir el gasto de esos proyectos de acceso, sino que ella presenta un espacio que, digamos, permite ponerle un chulito a cada una de esas cosas que uno tiene que pensar en hacer cuando va a hacer un proyecto y es dónde lo voy a hacer, de dónde voy a sacar los equipos, de dónde voy a sacar los capacitadores, cómo voy a hacer para llamar a la comunidad, ¿cierto? Entonces, la biblioteca permite llenar esos espacios que de algún modo se tienen que hacer cuando se piensa en un proyecto de acceso. Gracias. Rapidito, los dos si tienen comentarios. Bueno, rápidamente. Creo que aquí tenemos un tema sobre lo de compartición de infraestructura y todo eso. La finalidad de… Sí, la República es todo un proyecto que por el momento se va a llevar a cabo en la banda de 700 MHz. No es algo previsto que las redes en un futuro se desplieguen o se tengan que desplegar de esa manera. Me parece que es más bien una respuesta a lo que actualmente se tiene, a de que se ha dejado que el mercado intente llegar a esos sectores de población que no pueden adquirir los servicios y, bueno, al no lograrlo, al no estar en ese escenario, se está buscando una manera de llegar a ellos. Vaya, a la finalidad ya veremos cómo se da este proyecto y nada más para hacer un poco de esa… Gracias. Pasamos entonces a preguntas de la… Demoramos demasiado. ¿Está aprendido? Sí. Gracias. No se olvide de presentarse, por favor. Gracias. Mi nombre es Marta Giraldo, vengo de Colombia, trabajé con las redes avanzadas… Trabajé… ¿Aló, aló? Gracias. Trabajé con las redes avanzadas en mi país y el último proyecto que tuve fue el desarrollo de un plan para el país de una donación que hizo la Fundación Billy Melinda Gates para fortalecer las bibliotecas públicas. Estoy aquí gracias a IFLA y gracias a que me encontré con IFLA en un tema que estamos compartiendo que es el tema del acceso a la información y no puedo dejar de hablar ya que el tema de este foro es acceso a Internet, desafíos y oportunidades para el desarrollo. Entonces, lo que yo quiero hacer es más una invitación complementando lo que han expuesto los panelistas es referente a este lo que llamemos el Internet social. Creo que estamos todavía muy ocupados del tema de conectividad, del tema de los protocolos, el tema de la tecnología y estamos en mora de hablar del tema de los contenidos y cómo hacer que realmente el Internet sirva para el desarrollo social que es el momento en que realmente yo pienso nos podemos convertir en una sociedad de la información y el conocimiento. Entonces, creo que alguien me decía y no sé si es verdad porque tampoco he visto nunca las estadísticas de cuánta información se está subiendo al Internet diariamente y alguien decía que cada día se sube tanta como la que ya existe. O sea, esta proliferación de conectividad que cada vez hay más está produciendo obviamente muchos contenidos y ¿qué pasa? Que todo está yendo al mismo océano y cuando lleguemos a nuestros países como está pasando que estamos poco a poco conectando es que le vamos a ofrecer de contenidos a la comunidad y cómo la comunidad va a pescar en ese universo de información. Entonces, esta es una preocupación que creo que nos compete a todos y que incluso en los países más allá de las leyes de acceso a la información que se están produciendo afortunadamente pero no hay políticas no hay unas estrategias no hay no tenemos y yo no tengo la solución si es un tema de políticas de infraestructura de aplicaciones de buscadores de qué debemos hacer para que realmente podamos ayudar en esa pesca de la información sobre todo para nuestros municipios y que realmente internet se vuelva una verdadera herramienta para el desarrollo. Entonces, mi invitación es a que abramos un capítulo para hablar de esto porque la conectividad así como lo decía Pablo se necesita inversiones se necesita la construcción de confianzas inversiones inversiones pero cuando uno habla de contenidos se necesitan mucho más y estamos en mora de empezar a hablar de todos esos acuerdos que hay que hacer y creo que son conversaciones que ojalá desde este seno podamos empezar para poder llevar a los países y efectivamente incidir en esas políticas locales que ojalá tengamos también ese contexto regional en que tenemos un lenguaje igual y que podamos avanzar posiblemente en unos caminos similares entonces esa es la invitación porque hay mucha gente que tiene que hablar ya terminé muchas gracias vamos a ser rápidos por favor una oportunidad a todas voy no sé quién está primero hola buenas tardes mi nombre es que implica macho de la cooperativa sulabatsú de costa rica yo hola hola sí hola yo este siempre he tenido una curiosidad de qué pasó con los fondos nacionales de telecomunicación en los fondos fonatel que se crearon y en prácticamente toda la región con el objetivo justamente de reducir brecha digital de dar acceso de generar programas de apropiación de tecnologías pero no no sabemos qué pasó con esos fondos cuál ha sido el impacto en qué se han utilizado cuáles han sido las buenas prácticas de gestión de los fondos nacionales de telecomunicaciones esto es particularmente importante para el caso de costa rica porque nosotros tenemos un fondo nacional de comunicaciones de telecomunicaciones con recursos y quisiéramos saber cuáles son las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de otros países con los fondos para el tema de acceso apropiación y uso de tecnologías gracias gracias yo voy vamos a colectar las preguntas o comentarios y después pasamos a ellos para hacer sus consideraciones finales ok próximo buenas tardes Jonathan Pleites presidente de la asociación de bibliotecarios del salvador y mi pregunta va para Camila y referente a IFLA bueno IFLA es un organismo que está teniendo presencia mundial IFLA en sus planes considera sobre las bibliotecas abiertas en el salvador nada menos ayer tuvimos el primer encuentro de conocimiento abierto con varios organismos ya se está hablando en el salvador de bibliotecas abiertas tener acceso que todos los usuarios todos los ciudadanos tengan acceso al conocimiento esa es mi pregunta gracias buenas tardes soy Wilfredo González Gaitán Instituto Demos Guatemala es primera vez que participo en esta actividad agradecemos la invitación entonces yo no sé si ya en algunos años han discutido esto me preocupa mucho como ciudadano del mundo escuchar que se habla todo desde el ámbito privado sin embargo me gustaría saber si se ha hecho algún esfuerzo por considerar el acceso a internet como un bien público si vamos a hablar desde el enfoque de los derechos humanos tiene que ser un derecho como a la educación a la salud y saber que se está haciendo para que esto prácticamente se convierta en un bien de las ciudadanas y ciudadanos podamos acceder gratuitamente y no como ahora que es la super carretera pero nos encontramos con cada empresa que viene siendo como la garita de peaje que te cobra te cobra y te cobra y te cobra y el servicio realmente no es lo que todos esperamos entonces me gustaría saber si se ha hecho algún esfuerzo para que esto sea un bien público y que se convierta como bien lo dicen en un derecho humano fundamental y trascendental muchas gracias ok vamos a tener dos preguntas más porque también hay preguntas remotas ok acá hola mi nombre es Amalia Toledo mi nombre es Amalia Toledo de la Fundación Carisma en Colombia yo solo quiero añadir o no sé si añadir y voy a hacer hincapié en que no estamos solamente hablando la parte económica en cuanto a las bibliotecas es importante la parte de infraestructura por supuesto que también la es la apropiación de tecnologías también pero hace falta también y súper más importante para mí unas garantías que permitan que lo que se hace dentro de esas bibliotecas sea legal y para eso quiero hacer llamar la atención sobre el proceso que se está llevando en la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual se está tratando un documento de trabajo para garantizar a las bibliotecas y a los archivos que ahora en la era digital puedan estar haciendo trabajos que son legales préstamos digitales importaciones paralelas y muchos otros temas y quería traer eso sobre la mesa porque no se trata únicamente de la parte económica aquí necesitamos también crear balances en las legislaciones que tengan enfoques en derechos humanos bueno buenas tardes más que una pregunta es un comentario o una expresión la verdad es que me pone muy contento de entender que desde toda la región se están llevando a cabo políticas similares tanto de acceso a internet acceso a banda ancha acceso a televisión digital esperemos también llevar con tiflo libros también a esos lugares de hecho recién justo comentaba en Twitter que en los NACs que son unos centros de acceso al conocimiento digamos que hay en Argentina hay lectores de pantalla con los cuales personas idas pueden acceder a ellos bueno falta quizás el completar la pata que es que las personas idas puedan acceder a una biblioteca digital bueno esperemos lograrlos buenas tardes yo estoy acá representando la empresa brasileña de televisión digital ganamos este año el premio Frida es para nosotros un honor estar en este escenario que es muy importante y quiero hablar poquitas palabras sobre la discusión que tú tuvieron sobre internet y televisión digital interactiva nosotros hicimos un trabajo en Brasil que se empezó en 2004 2005 en desarrollo de un proyecto de middleware que se llamaba Ginga y que se llama Ginga que es hoy una recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones tanto para el mundo IP como para el mundo broadcasting es por tanto un bridge es una ponte que se puede hablar con los dos mundos y otra cosa importante el número hoy de televisoras en el mundo y personas que están asistiendo viendo los videos por televisión abierta en el mundo es el número de personas que tiene internet hoy ese es un número que no se puede hacer un corte porque todas las cosas son dinámicas están creciendo mucho internet es una realidad inexorable y la televisión tiene que encontrar su camino porque no hay más posibilidad en el futuro de haber una televisión editorialista en lo cual la persona tiene que tener todo el control sobre la información y pasar de un punto para todos los puntos como es el trabajo de broadcasting a hacer lo mismo que hacen a cerca de casi seis años entonces la busca fue por una cuestión de convergencia para adoptar un sistema que podía llevar plataformas digitales a través de la televisión y por otro cambiar el modo de ver de producir televisión interativa no es fácil ustedes saben que hay mucha presión del campo de las telecomunicaciones de las operadoras de los propios radiodifusores que son conservativos que tienen una visión conservativa que no quieren cambiar su modelo de negocio que está por un cuanto en México en Brasil en todos los lugares dando mucha plata para ellos televisión abierta pero conseguimos cuatro años después de empezar un trabajo iniciamos también una posibilidad de tenernos firmwares que permiten hoy que se puede trabajar con BTS Broadcast Transport Streaming y con IP con HTML ¿qué hicimos? el downloading es todo por televisión hicimos un gatillo que es que es dado por la televisora la empresa pública de televisión porque esa no tiene compromisos con patrocinadores puede tener ese ejercicio de innovación entonces se creó un proceso ese proceso se creó aplicativos que son híbridos son aplicativos con audiovisual BTS y con aplicativos HMTL y esos aplicativos son servicios públicos y se hace el carrosel porque Broadcast necesita un carrosel donde están indicados todos los aplicativos y se va a pantalla a multipantalla para recibir esa información hicimos con salud hicimos con educación hicimos con transporte hicimos con empleos estamos por dos campos en Juan Pesona para Iba en Brasilia hicimos cerca de 400 hogares familias todos con la iniciativa privada que nos donó los equipos para eso porque tenían intereses TOTUS desarrolló la parte de programación de desarrollo de desenvolvimiento de programación para hacerlo firme y todo eso de link china nos dio las cajitas y hoy puedo decir para encurtar un poco esta explicación que es muy grande el trabajo está en uso hay cosas que después puedo decir por supuesto cosas que tocaron las personas que pudieron dar el premio que vamos a recibir mañana pero más importante es que la primera vez el público más pobre el público que no tiene acceso a alguno puede tener acceso a servicios públicos marcar consultas crear empleos y todas esas cuestiones estamos trabajando con criptografía ahora usando HTTPS con ese reconocimiento bancario para que podamos hacer por televisión también movimentaciones bancarias ya tenemos estratos de saldo ya podemos tener pero vamos a tener también movimentaciones de todos los tipos a través del canal de vuelta que utilizamos telecomunicaciones con 2G o 3G para criptografía necesita 3G entonces ese trabajo de integración de convergencia entre los mundos que infelizmente la Europa lo abandonó hace 4 años no hubo más plata para trabajar con eso y Brasil insistió porque tiene un compromiso con los países que adoptaron el mismo sistema en toda América y en África que es la interatividad para la televisión necesitábamos mostrar que esto funciona y esto funciona y si quieren estoy a disposición para poder explicar más cuando quieran muchas gracias gracias André las preguntas las preguntas remotas o la pregunta remota aló muchísimas gracias esta pregunta viene desde el capítulo de la sociedad de internet en trinidad y tobago que está relacionada con las prioridades de LAC para el acceso de internet como esto se relaciona con los estados subdesarrollados y pequeños especialmente aquellos ubicados en la región del Caribe y aquellos que ya tienen retos únicos y oportunidades propias con las que deben de lidiar gracias para las consideraciones finales gracias por favor sí bueno muchísimas gracias muy breve yo creo que en el panel hemos tenido al menos hemos hablado sobre los tres componentes que me parecen fundamentales para lograr el cierre de la brecha digital que son el acceso la infraestructura de telecomunicaciones que nos permita cerrar la brecha son los contenidos las aplicaciones aquellas cosas que le dan valor a la conectividad y es la capacidad de usar las tecnologías para que tenga un sentido ese esfuerzo por lo tanto cualquier estrategia que permita cerrar la brecha digital orientada cerrar la brecha digital tiene que considerar aquellos elementos se mencionó el tema de internet como un bien público yo creo que efectivamente internet es un bien público un servicio importante sin duda como lo es el agua como lo es la electricidad y tiene mucho que ver con cómo se construye el futuro de América Latina solamente creo allí que hay una diferencia conceptual entre entender lo que es un bien público con lo que es la gratuidad tenemos una tarea fundamental que es seguir logrando que los precios por los servicios de telecomunicaciones sigan bajando y que sigan bajando más rápido aún pero eso no significa necesariamente gratuidad no tendría por qué serlo porque la gratuidad significa que alguien subsidia a alguien y que todos estemos subsidiando a las conexiones me parece que no es fundamental no es el camino más adecuado lo último que quería mencionar particularmente en el ámbito de los contenidos es que hoy por hoy más del 80% de la economía digital global está basada en Estados Unidos por tanto un desafío fundamental que tenemos creo yo en América Latina es utilizar la infraestructura de telecomunicaciones pero sobre todo nuestra capacidad de emprendimiento nuestra capacidad de creatividad para que el valor de las redes se pueda efectivamente desarrollar desde acá y como decía Ernesto también esté alojada acá creo que es una tarea una tarea esencial y solamente como mensaje para el futuro la verdad es que las empresas de telecomunicaciones tienen mucho que decir en esta discusión estamos acá porque nos interesa el diálogo porque nos interesa entendernos interesa que poder tener una sensibilidad adecuada y poder tener insisto un diálogo franco respecto de cuáles son los desafíos que tenemos por delante creo que sería un error el que se plantee desde algunos a las empresas de telecomunicaciones que pueden ser públicas o privadas como un enemigo como un contradictor cuando en realidad la gran mayoría de los desafíos que tenemos son absolutamente compartidos y lo que nos interesa justamente es que haya una comprensión tanto de cuáles son las necesidades que la sociedad tiene desde el punto de vista de la conectividad y del cierre de la brecha digital como particularmente de cómo se toman las decisiones de inversión y cómo somos capaces de construir conjuntamente una agenda que nos permita cerrar la brecha digital generar mayores capacidades en nuestra población poder desarrollar más contenidos más aplicaciones es decir crear valor sobre la conectividad porque estamos convencidos yo creo que puedo hablar por todos los que estamos acá que solamente a través de las tecnologías de la información seremos capaces de cambiar nuestro modelo de desarrollo para efectivamente avanzar hacia ser un continente que sea libre de pobreza y que además le brinde a cada uno de sus hijos oportunidades de progreso muchas gracias yo siento que definitivamente esa es la idea con la que nos tenemos que ir de esta discusión y es que es a través de aprovechar como las fortalezas que tenemos como continente las fortalezas de idioma y de cultura que compartimos para poder digamos potencializar todas esas oportunidades de producción de contenido local y de aprovechamiento de las herramientas TIC para para generar desarrollo yo creo que es importante digamos reconocer que los organismos internacionales han distinguido el internet en especial la ONU sacó una resolución sobre el tema como un derecho humano y es y es ese momento de conectar el internet y el acceso a la información y el acceso a la apropiación de las TIC como una necesidad básica del ciudadano de este siglo ya no se trata de un lujo de tener banda ancha o de tener un equipo sino de que es una necesidad porque todos los servicios están cada vez mucho más conectados a ese acceso y a esa apropiación por tanto yo siento que esa es una de las cosas más importantes para tener en cuenta y el otro tema con las bibliotecas es que es simplemente mirarlas como aliados como un espacio que puedan tener en cuenta en los proyectos no son perfectas y hay muchos procesos que hay que mejorar pero siento que vale la pena que investiguen qué están haciendo las bibliotecas en su área cómo pueden apoyar los procesos cómo se pueden generar alianzas yo creo que en las bibliotecas somos fanáticos y nos encanta mirar cómo se pueden generar sinergias entre lo público lo privado la academia y cómo eso puede generar procesos espectaculares que generen desarrollo en cada una de las comunidades a la medida de las necesidades de cada comunidad bueno siguiendo con el tema del internet como un derecho fundamental exactamente la ONU lo puso como el acceso que es el derecho ¿por qué? porque el internet por sí solo no va a dar no va a brindar magia a los ciudadanos entonces el acceso a estos medios es lo que ya se tiene como un derecho humano en el caso de México telecomunicaciones y radiodifusión son servicios públicos de interés general y el acceso a banda ancha internet es un derecho y bueno también como observaciones finales la finalidad es en el caso propio lo que se está buscando justamente es evitar todas esas barreras de competencia que actualmente existen ¿para qué? para que la regulación funja en ese objetivo para que finalmente el mercado sea aquel que funcione de manera natural y sea el que provea todos estos sistemas de innovación que las personas necesitan así que se puede decir que actualmente bienvenida la inversión bienvenida la competencia sea bienvenido todo vamos a hacer lo posible para que eso se dé en las condiciones adecuadas para que no haya varias entradas para que la competencia sea de manera efectiva y al final lo que cada uno de los sectores va a estar buscando es justamente que los beneficiarios sean los usuarios finales bueno si me obligan a hablar voy a tener que decir algo pero en realidad no tengo un cierre concreto no tengo unas conclusiones o unos lineamientos que puedan resumir lo que fue la discusión me parece que es muy difícil en un panel de una hora y poco poder llegar a identificar aquellos puntos que efectivamente son los que están trabando el despliegue de una infraestructura y el acceso de los ciudadanos a la sociedad de la información básicamente creo que como objetivo de promover la discusión de generar un diálogo entre los distintos sectores con por supuesto puntos y orígenes diferentes propuestas más globales propuestas más concretas conocimientos de diferente tenor y profundidad el objetivo es generar un diálogo y una conversación involucrándonos a todos involucrándonos a ustedes y eso es lo que se ha logrado creo que lo que quedan a partir de ahora son más dudas y más preguntas que respuestas y sin duda cada uno cada entidad sabe que tiene cosas para hacer que están al alcance de la mano y que puede contribuir a hacer pequeños cambios y ese es un poco el desafío que cada uno de nosotros desde nuestro ámbito podamos implementar y desarrollar las acciones para que en definitiva la región tenga un despliegue un crecimiento y un desarrollo gracias Ernesto gracias a todos muy interesante gracias a todos Gracias por ver el video.